En primer lugar, agradecer a la Municipalidad Recoleta y la Universidad Abierta de Recoleta que nos ha facilitado el espacio. Hemos estado coorganizando esta visita de Eric Toussaint que ha sido una maravillosa colaboración. Una de las razones por las cuales quisimos como Instituto de Estudios Anticapitalistas y como Movimiento Solidaridad invitar a Eric Toussaint a Chile es porque sabemos que en el concierto mundial y en el concierto latinoamericano Chile tiene una cierta excepcionalidad con respecto al tema de la deuda soberana. Es uno de los países que supuestamente se enorgullece de tener una muy baja deuda pública externa pero al mismo tiempo es uno de los países con los peores índices de desigualdad y altísimo nivel de endeudamiento de las clases populares. Y por lo tanto nos parecía que, sobre todo en este contexto de reforzamiento de la crisis y de aumento del costo de la vida, y ahora aparentemente, ya Eric nos hablará de eso, una crisis bancaria o financiera que está comenzando a mostrar sus primeras amenazas a nivel mundial, veíamos que era necesario abrir nuevamente este debate sobre la cuestión de la deuda en Chile, ya más allá solamente de la perspectiva de la deuda de los hogares, hacia una visión internacional y ojalá internacionalista de la cuestión de la deuda. Porque tenemos países hermanos que están sufriendo bajo el peso de las deudas ilegítimas, bajo el peso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y pareciera a veces que en Chile no nos enteramos o no nos preocupa tanto. Y entonces queríamos también, además de fortalecer la reflexión internacionalista, poder contribuir a algunos elementos del análisis crítico del problema de la deuda, y para eso invitamos a Eric Tuzanti, estamos muy felices de que esté con nosotros hoy en Recoleta y mañana en el Centro Social y Librería Proyección. Lo que vamos a hacer hoy, para no seguir hablando yo, es que Eric va a hacer una presentación, su charla se titula Crisis del Capitalismo y Luchas contra las Deudas Ilegítimas, y luego va a hacer un comentario Karina Noales, que ella es vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, es abogada y también fue asesora de la Convencional Alondra Carrillo por parte de la Coordinadora Feminista 8M en la Convención Constitucional. Y invitamos a Karina porque creíamos que era importante aportar una mirada desde la perspectiva del movimiento feminista en Chile, desde la experiencia del proceso constituyente, para complementar la conversación que tengamos aquí posteriormente con todas ustedes, con todos ustedes. Así que, sin mucho más que eso, voy a dejarles con Eric Tuzanti. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en Recoleta. Es un gran placer. Acabamos de tener una larga conversación con el alcalde, Yadoui. También ha sido un honor, fue súper interesante. Bueno, hablando de la crisis del capitalismo global, yo diría que es muy importante tener a la vista la conclusión de mi ponencia, es decir, la necesidad de relanzar un poderoso movimiento contra la globalización capitalista y por una alternativa. Digo relanzar porque ya tuvimos al final de los años 1990 y inicio de los 2000 un primer proceso alter mundialista, antiglobalización capitalista, con las movilizaciones enormes del final de los años 90 en Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y la conformación del Foro Social Mundial a partir de 2001. Pero ese gran movimiento poderoso que tuvo su hora de gloria, por ejemplo, en febrero 2003, cuando logramos convocar a 12 millones de manifestantes contra la guerra que venía y la invasión de Irak, ese movimiento entró en crisis en los años posteriores y habría que reconstruir algo fuerte a nivel, no solamente del continente latinoamericano, sino a nivel mundial, porque es absolutamente evidente, creo para todos los que están y todos los que están acá, es que casi todos los problemas que podemos hacer una lista, la solución no puede ser solamente en un cuadro de un país, ni siquiera de un continente. La crisis ecológica es planetaria, es inmediatamente relacionada con el sistema capitalista y su historia, es decir, dos siglos desde el inicio de la revolución industrial y la emisión en cantidades masivas y en cantidades crecientes de gases a efecto invernadero que produjeron esa crisis ecológica que tiene consecuencia, bueno, evidente aquí, la sequía en Santiago, el huracán, el amplio del huracán Yaku en Perú, las lluvias en Pakistán el año pasado, bueno, la lista es absolutamente enorme y todos los países son afectados, sabiendo que los países más pobres son además los más afectados, y los más explotados y precarizados los más afectados en cada país. Entonces, una crisis ecológica mundial. Hay una cuestión de terminología, mucha gente de izquierda acepta hablar de antropoceno, con la idea del papel de la especie humana en el cambio climático y la crisis ecológica, soy de los que piensan que es más bien el capital oceno, porque realmente esa crisis ecológica no es por decisión de la especie humana. Hay pueblos que desde el inicio fueron víctimas del capitalismo, de la revolución industrial, etc., y clases. El proletariado, incluso europeo, sufrió la revolución industrial, que aumentó tremendamente su nivel de explotación. Entonces, para mí sería más pertinente hablar de capitaloceno en lugar de antropoceno. Bueno, otro elemento de la crisis, la crisis sanitaria, la pandemia, casi no se habla más de la pandemia, pero fue claramente una crisis y todavía hay efectos de esa crisis, en la cual, en la pandemia, murieron al menos oficialmente 7 millones de seres humanos en tres años. Y es claro que la crisis sanitaria es ligada también a la crisis ecológica y al tipo de enfermedades que tienen que ver con la evolución agresiva, frenética, de la explotación de más y más cantidades de tierras, de bosques por el capitalismo y entonces la transmisión de virus de animales salvajes al ser humano. Dentro del marco de una política de privatización de la salud, que hace que los estados no tienen la misma capacidad que antes de enfrentarse al nivel de producción de vacunas, de protección de la gente, etc., lo que hace que, otra vez, son las clases populares que fueron las víctimas principales de esa pandemia. Y allí, no solamente en el sur, pero también, como ustedes saben, en el norte, en Estados Unidos, más de un millón cien mil muertos, y sobre todo en las clases populares. Y allí vimos que la respuesta del sistema capitalista es más poder a las grandes empresas farmacéuticas privadas. No hubo ninguna medida para obligar a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna, a Johnson & Johnson, para levantar los patentes y permitir la producción masiva de vacunas y ponerlas a disposición de los pueblos. Entonces, no hubo ningún viraje de parte de los gobiernos en términos de control de precio de los medicamentos y en términos de producción de las vacunas. Cuando sabemos, además, que, por ejemplo, la vacuna con el proceso mRNA es un resultado de una investigación pública en Estados Unidos que se apropió el Big Pharma como Pfizer y Moderna. También allí, subrayar que un país como Cuba, víctima del bloqueo, supo producir tres vacunas, vacunar a 95% de esta población, pero ninguna de las vacunas cubanas son todavía, hasta ahora, reconocidas como vacunas al nivel de la OMS y entonces con una posibilidad de producción mundial para permitir a los pueblos de ser vacunados, incluso con estas vacunas. No se habla muy poco de la crisis alimentaria mundial, pero la humanidad atravesa desde el año 2014-15 una nueva crisis alimentaria mundial. Y hay 900 millones de seres humanos, es decir, más del 10% de la población, que sufre hambre y una proporción más grande que no comen de manera suficiente y equilibrada al nivel diario. Y esa crisis alimentaria también es totalmente marcada por las características del sistema capitalista, y ligada al modelo implementado por el Banco Mundial y el FMI de convencer a los países del sur que estaban autosuficientes en ser reales de concentrar su producción agrícola sobre alimentos dicho llamado tropicales que los países del norte no pueden producir y depender de importaciones de ser reales. A precio fijado por cuatro grandes transnacionales privadas, tres norteamericanas y una franco-holandesa. crisis alimentaria agudizada por la especulación del año 2022 después del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia. Pero un aumento tremendo a los precios de alimentos en todo el planeta de manera como consecuencia de esa especulación, porque los precios aumentaron antes de tener problema de abastecimiento, sino por causa de la especulación en los mercados a futuro de ser real por las grandes transnacionales de comercialización y de acopio de las cereales. Y ahora, aunque el precio del trigo ha vuelto a la situación de febrero-enero del año pasado, los precios de la pasta, del pan, etc., siguen mucho más elevados que hace un poco más de un año atrás. Una crisis capitalista con típicas guerras imperialistas. Analizamos la invasión de Rusia por Rusia de Ucrania como una guerra imperialista. Rusia se convirtió, restauró el capitalismo a partir del inicio de los 90 y, como imagino ustedes saben, Putin se declara claramente anticomunista, antileninista, declarando que Lenin tiene la responsabilidad en la creación de Ucrania como estado que pudo reclamar su independencia al final de la URSS. Es un estado capitalista imperialista que invadió a Ucrania frente a provocaciones de los imperialismos occidentales, en particular la actuación de la OTAN y la expansión de la OTAN, organizaciones militares que nunca hubiera podido existir si habíamos tenido una situación de paz al nivel mundial y que tendría que ser disuelta el más pronto posible. Una crisis del capitalismo con un nivel de producción y de crecimiento económico muy bajo, salvo en sectores como el sector de las armas. Los gastos militares están aumentando por todos lados. Hay que agregar a la descripción una tendencia de los gobiernos a utilizar la fuerza y la represión incluso en supuestas democracías burguesas tradicionales o ejemplares. Francia, la represión horrible de los chalecos amarillos bajo el gobierno de Macron y ahora lo que ustedes vieron, la imposición sin voto a la Asamblea Nacional de una contrarreforma cuando la población en los sondeos se oponen al 80% a esa contrarreforma y apoyan a las huelgas que los asalariados franceses organizan para tratar de obligar a Macron a abandonar esa medida. Y entonces gobiernos que ni siquiera siguen con la idea que tienen apoyo popular reivindican su derecho a imponer medidas contra la voluntad popular expresada de manera absolutamente clara. Y hablar dentro del marco de esa evolución autoritaria al crecimiento de la extrema derecha a la multiplicación de gobierno de extrema derecha. El gobierno de la India, del señor Moody, el gobierno de Marcos en Filipinas, el hijo del dictador Fernando Marcos, el régimen autoritario en Rusia, de alguna manera en Ucrania, en Hungría, el gobierno de la primer ministra de extrema derecha en Italia, el régimen derechista y dictatorial del mariscal el Sisi en Egipto y hasta hace poco en Brasil sin hablar de Trump en Estados Unidos. Un aumento enorme de las desigualdades. Bueno, y llego ahora a la cuestión de la crisis económica internacional. La crisis capitalista multifacética tiene una vertiente ecológica, sanitaria, alimentaria, del tipo de gobernanza, una crisis militar y también una crisis económica. Un nivel de inflación muy alto, un crecimiento muy débil, venía ya una recesión en varias de las grandes economías del planeta y llegó hace, desde hace diez días una nueva crisis bancaria después de la enorme crisis bancaria del 2007-2008. Apenas 15 años después de la crisis bancaria previa, cuando los gobiernos habían anunciado que habían tomado medidas para disciplinar a los bancos y a los mercados financieros. Y ahora aparece de manera muy clara que no hubo disciplinamiento y que el sistema bancario nuevamente empieza a quebrar, quebraron dos bancos importantes en Estados Unidos y el mayor banco suizo con consecuencia que todavía no pueden ser calculadas por lo que va a pasar en los días y semanas que vienen con una intervención masiva de los bancos centrales. Entonces la explicación de esa crisis es se puede dar diciendo que no se disciplinó a los bancos los bancos centrales del norte la Reserva Federal de Estados Unidos el Banco Central Europeo el Banco de Inglaterra el Banco de Japón rescataron los bancos rescataron el sector de la inversión hipotecaria especulativa sin sanear el sistema inyectando millones de millones de dólares y de euros en el sistema financiero sistema bancario y financiero para mantenerlo a flote y cuando los mismos bancos centrales decidieron el año pasado aumentar la tasa de interés empezaron con esa decisión a crear las condiciones de una nueva crisis bancaria porque hay una cantidad absolutamente enorme de empresas financieras e industriales que llamamos zombies es decir que son casi muertas sobreviven refinanciándose refinanciando el pago de su deuda privada pidiendo nuevos créditos que hasta hace poco lo lograban tenerlos a tasa de interés baja con el aumento de la tasa de interés la tasa de interés en Estados Unidos pasó de 0,25 entonces casi cero tasa de interés ahora a 4,5% en Europa de 0% a 3% y ese diferencial hace que varios bancos fondos de inversiones y en las semanas que vienen empresas industriales inmobiliarias comerciales van a entrar en problemas de refinanciamiento de su deuda y en situación de quiebra la respuesta es otra vez injección masiva de liquidez pero manteniendo la perspectiva de subir la tasa de interés así que esto va probablemente generar una recesión económica es decir un decrecimiento económico en varios países un aumento del desempleo que es uno de los objetivos de los jefes de los bancos central que consideran de manera falsa que es una supuesta subida de los salarios que son parte corresponsable de la inflación cuando en realidad son otros factores que explican la inflación y sabiendo que los salarios reales no aumentaron pero si aumentó de alguna manera el empleo después de la pandemia en las economías del norte y ese empleo aumentando aumentando aunque sea precatrizado no le gusta a las direcciones de los bancos centrales de allí una perspectiva de imponer nuevamente políticas autoritarias austeritarias y autoritarias muy fuerte esa nueva política de los bancos centrales que rompen con 15 años de tasa de interés muy baja tiene también una consecuencia para los países del sur los países del sur también refinanciaban su deuda externa a una tasa de interés relativamente históricamente baja y se endeudaron muchísimo y a partir del año pasado y para algunos países a partir de la pandemia los signos de la crisis de deuda de ellos de una cantidad importante de países se expresaron porque porque varias economías adoptando el modelo neoliberal dependen de importar alimentos a precio del mercado mundial dependen de importar combustible al precio del mercado mundial que ha subido dependen a menudo del turismo y de sus aportes en divisas y con la pandemia países como Sri Lanka por ejemplo entro en crisis total porque no venían más los turistas no producen petróleo no producen más cereales en cantidades suficientes y tienen que importar todo esto y no supieron un país como Sri Lanka no supo más refinanciar su deuda y el año pasado quizás se acordarán que el pueblo de Sri Lanka se movilizó durante meses y meses entre abril y julio hasta entrar en el palacio del presidente y utilizar su pileta y obligar al presidente del país de huir del país en helicóptero pero esa situación de Sri Lanka es solamente un ejemplo al lado de la situación de Líbano que está también en suspensión de pago de Zambia en África Austral de Ghana en África del Oeste o de Pakistán que es casi también al borde también de la suspensión de pago o Argentina que está en una situación sumamente difícil con su deuda en este contexto el FMI está a la ofensiva el FMI firmó casi 100 nuevos acuerdos en los últimos 24 meses las grandes potencias aumentaron la capacidad de crédito del Fondo Monetario Internacional el fondo otorgó un crédito a Argentina de 45 mil millones de dólares pero acabo de decir también a decenas y decenas hasta 100 países firmaron un acuerdo con el FMI en los 24 últimos meses y siempre con condiciones de imponer más privatizaciones más ataques al sistema a lo que queda del sistema de seguro social a los servicios públicos a las jubilaciones etc. Así que estamos en una situación de crisis generalizada en la cual hay rebeliones masivas a repetición la lista de rebeliones de los cinco últimos años Colombia Ecuador Chile Haití Líbanos Sri Lanka Mali Bielorrusia inmensas movilizaciones a veces economías paralizadas durante meses pero sin soluciones mucha desorientación incluso una desorientación tal por ejemplo que en un país como Sri Lanka o Líbano la avenida del FMI aparece como una solución hay un disgusto tal frente a la clase dominante local y a la clase política corrupta que la idea de la venida del FMI podría permitir luchar contra la corrupción y sanear las cuentas públicas cuando el FMI no busca esto y no limpia el sistema corrupto de un país en Argentina afortunadamente hay una conciencia más grande del daño del FMI aunque una parte de la población todavía en Argentina cree que un acuerdo con el FMI no es realmente dañino respecto al país entonces un nivel de gran desorientación un nivel de indignación muy alto pero de desorientación podríamos añadir en los elementos positivos las enormes movilizaciones feministas a partir del año 2018 movilizaciones campesinas muy importantes en la India hace dos años con una victoria contra un gobierno neoliberal y neofascista el gobierno de Moody más recientemente grandes movilizaciones de los asalariados en Francia en Gran Bretaña en mi país Bélgica en Portugal en otros países europeos es decir que al nivel de del descontento de la capacidad a expresar la indignación a través de movilizaciones masivas eso tenemos la prueba de la existencia de esto tenemos incluso la prueba que cuando fuerzas políticas afirman que quieren romper con el neoliberalismo e incluso cuando dicen que quisieran ir hacia el socialismo hay apoyo popular evidente bueno no se habló del socialismo de parte del gobierno de Boric pero si ganó las elecciones Petro ganó las elecciones con un discurso de ruptura con el neoliberalismo y de crítica al capitalismo Lula venció a Bolsonaro también prometiendo una ruptura Alberto Fernández había prometido la ruptura Castillo en Perú también Castro en Honduras una mujer AMLO en México pero ahí el problema es que tenemos gobiernos que no concretan sus compromisos y lo vivimos en Europa yo fui personalmente involucrado en la experiencia de Siriza del 2015 del gobierno de Tsipras yo coordiné el trabajo de la comisión de auditoría de la deuda reclamada a Grecia una comisión instituida por la presidenta del parlamento griego y vimos la capitulación total de esa izquierda nueva radical que había sido electa con un programa radical incluso que paso de la capitulación a la traición el 6 de julio 2015 cuando después de haber llamado al pueblo a votar por el no contra las exigencias de la troika el pueblo votó el pueblo griego votó a 62% en favor del no y el primer ministro Tsipras al día siguiente se reunió con los tres partidos de derecha que había llamado por el sí y propuso un plan semillente al plan de los acreedores lo que provocó lo que es no solamente una capitulación sino una tradición y provocó una desilusión desorientación desmoralización despolitización de la cual se aprovechó la derecha de siempre en Grecia que ahora está en el poder con el primer ministro Mitsotakis bueno entonces el tema de tener un programa de ruptura con el capitalismo de tener un movimiento organizado capaz de poner la presión sobre los gobiernos que se comprometieron a romper con las políticas neoliberales tener movimientos sociales muy fuertes y organizaciones políticas honestas realmente convencidas que hay una necesidad de una alternativa es absolutamente fundamental dije acabamos de conversar con el alcalde y estábamos de acuerdo para decir que desafortunadamente los gobiernos llamados progresistas no creen más en la alternativa de alguna manera Margaret Thatcher en su afirmación no hay alternativa ha sido de alguna manera victoriosa sobre los sobre los cerebros las mentes de los dirigentes de izquierda que se comprometen a romper con el neoliberalismo pero llegando al gobierno no toman las medidas para romper entonces hacen políticas sociales pero no hacen cambios estructurales cuando hay realmente una urgencia ya Rosa Luxemburgo decía un siglo atrás un siglo atrás socialismo o barbarie y claro tenía razón después de la primera guerra mundial y vino la victoria nazi pero ahora la humanidad el planeta está al borde del suicidio por la crisis ecológica dice que la urgencia es todavía más grande que un siglo atrás más grande que cuando Karl Marx o Friedrich Engels llamaban a los pueblos a los proletariados a juntarse a crear una internacional y a lanzarse en la construcción de una sociedad socialista o comunista en la situación actual necesitamos una sociedad y un proyecto eco ecologista socialista feminista antiracista internacionalista y hay medidas fuertes que hay que tomar en términos de expropiación de los grandes medios de comunicación hablando de deuda en términos de anulación de deuda de las deudas reclamadas de manera abusiva a las clases populares y la necesidad de aumentar de manera radical los ingresos de las clases populares pero liberando una gran parte de las clases populares de sus deudas las deudas de los estudiantes o de sus familias las deudas por la salud las deudas hipotecarias abusivas y volver a sistema de protección social dentro del marco del bien común y no de fórmulas privatizadoras entonces necesitamos un nuevo movimiento internacional mundial con poderosos movimientos sociales y con una claridad sobre el programa y sobre la estrategia o sea la solución termino la solución a la crisis capitalista global pasa por la auto emancipación de los pueblos y su capacidad a dotarse de organizaciones sociales y de partidos políticos sumamente fuertes y claros del punto de vista político muchas gracias por su atención daré un mascarito hola buenas tardes compañeras compañeros bueno muy contenta de que Erick me visite yo estaba acordando el discurso del Chen Argel el año 65 que es probablemente uno de los manifiestos de internacionalismo y de términos de intercambio equitativo y fraternos entre pueblos más valiosos que se ha escrito y ahí el Chen entre muchas cosas que afirma dice es la hora de sacudirnos el yugo imponer la renegociación de las deudas externas opresivas y se ve que este es un debate y una aspiración que recorre largamente sobre todo la centralidad del programa económico de los países denominados del tercer mundo los últimos años que han sido muy desafiantes en términos de debate programático para las izquierdas en Chile dejaron sentir quien soy yo con todo su peso la importante orfandad de orientaciones estratégicas en lo que refiere a un programa económico para las izquierdas en particular al interior de la convención constitucional que tuvo un capítulo dedicado a modelo económico en realidad no solo llegamos los distintos sectores al menos de orientación antineoliberal con pocas definiciones previas sino con contradicciones parciales que fue como imposible resolver en el curso del proceso entonces por un lado la necesidad de ciertas nociones de planificación económica por otro lado la necesidad de renacionalizar bienes comunes naturales que hoy día están en manos privadas y por otro lado las perspectivas fuertes antiextractivistas que vienen del mundo de las luchas socioambientales fueron cuestiones que no pudieron ponerse en diálogo para dar a luz una suerte de idea coherente de programa económico y este programa por supuesto atraviesa fronteras y creo que esta es la importancia también de retornar por ejemplo ese discurso del Che Nargel por ejemplo un libro hoy que habla del Banco Mundial de poder volver a pensar el ejercicio internacionalista de los proyectos de ruptura tú dices en una entrevista reciente que hiciste con compañeros del Libán que al resistir no estamos absolutamente seguros de ganar pero al someternos estamos seguros de perder y has construido Eric una orientación programática de desobediencia voy a plantear algunas pequeñas reflexiones con preguntas para plantearte algunas preguntas compartiste tu intervención hablando de la globalización el siglo el final del siglo XX el principio del siglo XXI estuvo marcada por estas luchas antiglobalización neoliberal con mucha fuerza desde el zapatismo que venía impugnar la entrada en vigencia de este tratado de libre comercio el primero de enero del 94 pasando por Seattle y por Génova en Chile incluso unas marchas muy grandes que eran inéditas para la época contra el Banco Interamericano del Desarrollo contra la PEC de alguna forma la crítica a la globalización neoliberal era nuestra y hoy día lo único que aparece como crítica al globalismo es la que porta una extrema derecha en una clave absolutamente conservadora y reaccionaria y por supuesto también hipócrita yo quería preguntarte cuáles consideras tú que son las condiciones que posibilitaron la emergencia en ese momento de esas luchas que yo prefiero llamar alter globalización porque no estaban en contra de la dimensión internacional no era un repliegue nacionalista sino que era otro internacionalismo y qué es lo que termina su auge y también su caída y por otro lado con qué argumentos podemos combatir la antiglobalización que plantea la derecha y desenmascarar también la hipocresía que contiene esa perspectiva cuando está aportada por esos sectores luego leía en esta misma entrevista del Díbano algo que yo no sabía y que me dio mucha pena y que me dio mucha rabia que fue la experiencia en el marco del ciclo progresista latinoamericano anterior ¿no? en que el gobierno de Rafael Correa sí toma la decisión sí tiene la voluntad política de convocar un ejercicio soberano y popular de auditar de auditar la deuda pública del país y en virtud de esa auditoría efectivamente renegociarla tú participaste directamente en eso y que invitó también a los demás países progresistas en ese momento a hacer lo mismo que algunos dijeron sí pero nunca lo hicieron perdiéndose con ello una oportunidad histórica especialmente si pensamos en Argentina pero por ejemplo mencionabas que Lugo en Paraguay en ese momento estuvo dispuesto a hacerlo y que uno de sus principales acreedores era Brasil el Brasil de Lula y le persuadió de no hacerlo ¿no? es muy triste pensar algo así además de un país brutalmente pobre o empobrecido como es Paraguay ¿no? entonces quería preguntarte ¿cómo ves tú actualmente en esto que no sé si podemos caracterizar como un nuevo ciclo o no creo que el tema no es la caracterización acá pero de lo que está haciendo por ejemplo en esta materia de deuda y relación con las instituciones financieras internacionales Petro si es que conoces algo de ese caso en este momento eventualmente AMLO Andrés Manuel López Obrador y voy y acompañar esa pregunta tratar de explicarnos qué es explicarnos qué es lo que ata a estos gobiernos de corte progresista o antineoliberal a la negativa finalmente ¿no? de los proyectos de ruptura ¿es exclusivamente un asunto de voluntad política o no? Luego sobre las condiciones que imponen ya sea a través de la deuda o no porque no la imposición de condiciones cierto neoliberales muy violentas y precarizadoras para los pueblos a veces está atada como en el caso de Chile que se dice que es una de las economías más abiertas del mundo a la posibilidad de suscribir ciertos tratados y acuerdos internacionales esté involucrada o no una deuda con mucha más fuerza para los países que están en manos de sus acreedores ¿no? Pero si en estas condiciones que imponen estos organismos es posible o no identificar contenidos relativos a género y a los derechos de las mujeres en particular y lo pregunto porque recordemos por ejemplo que Trump en Estados Unidos dejó de financiar todas las energías que promovieran el aborto eso fue la esfera de su país ¿no? Pero también en un momento dijo que Estados Unidos no iba a seguir aportando el dinero que aporta la Organización Mundial de la Salud si seguía promoviendo una agenda ideológica por supuesto de derechos sexuales y reproductivos y por último volviendo un poco a cómo hemos perdido la crítica a la globalización neoliberal desde el campo de la izquierda cómo el discurso de antiglobalización de derecha va acompañado de una crítica bueno muy fantasiosa paranoide etcétera hacia los organismos como la ONU ¿no? hay una agenda global que obviamente es de un marxismo cultural y nosotras queremos salirnos de la bueno hay un partido en Chile que dice en su programa es salirse de la ONU la versión como más comilla chistosa es como que Chile se salga de los derechos humanos ¿no? como ese tipo de relatos pero hasta qué punto hemos perdido la capacidad también de desarrollar una crítica hacia organismos como la ONU ¿no? y como de alguna forma ciertos relatos nos van situando permanentemente en una clave defensiva respecto de cuestiones que criticábamos profundamente por ejemplo como la ONU ¿no? hoy día es como no ¿cómo nos vamos a salir de la ONU si el marco internacional de los derechos humanos está contenido ahí cuando hace 20 años era como la ONU una correa transmisora de las políticas imperialistas y su comisión permanente de seguridad en fin ¿no? creo que ahí hay un problema y eso hasta ahí nomás quería llegar y eso poder pensar este programa de desobediencia que tú planteas tal vez con la idea de las alianzas económicas ¿no? es posible pensar un sistema internacional integrado por instituciones no envilecidas de alguna forma volviendo al discurso del Chen Argel ¿cuáles serían aquellas condiciones que puedan dar lugar a una nueva institucionalidad financiera internacional que no ponga por delante como lógica? la extracción de recursos del norte hacia el sur la extracción de recursos a los pobres por los ricos dentro de cada país y finalmente un ordenamiento de desarrollo subdesarrollo injusto y bueno muchas gracias Karina no sé si voy a poder responder a todas tus preguntas porque son muchas pero voy a intentar el auge creo que el auge es sí una reacción masiva en los 90 frente a la ofensiva neoliberal de los iniciados con el golpe de Pinochet en 73 y en el norte con la victoria de Reagan y Thatcher en 79 80 y la generalización de las políticas neoliberales hubo un momento después de 15 años 20 años de neoliberalismo de una voluntad de reacción sumamente fuerte de sectores importantes de la juventud de la de la inteligencia pero también de las clases populares pero la juventud jugó un papel importante también ya las mujeres con la marcha mundial de mujeres que que nació de manera muy importante en 99 2000 y se constituyó una una estructura que se llamó el Foro Social Mundial yo hice parte de desde la fundación del Consejo Internacional y allí hubo un debate que se terminó muy rápidamente fue abortado por los sectores que habían iniciado el proceso diciendo el Foro Social Mundial no puede convocar a acciones es solo solamente un foro de encuentro de diálogo de conversaciones y tuvimos entonces desde el año 2002 por ejemplo cuando nosotros a partir de Florencia del Foro Social Europeo llamamos a una acción mundial contra la guerra que venía contra Irak fue una decisión criticada en la dirección en el Consejo Internacional fuimos minoritarios lo lanzamos de manera indisciplinada rompiendo la disciplina del Foro Social Mundial y aumentaron su peso en el Foro Social Mundial grandes ONG pero también partidos que estaban y fuerzas aliadas a partidos que estaban en un proceso de ya no entrar más en contradicción frontal con el modelo neoliberal me refiero a la victoria de Lula en 2003 hay que recordarse que Lula antes de su victoria durante la campaña electoral en agosto 2002 mandó una carta pública al FMI para decir si soy electo presidente el Brasil seguirá con el acuerdo con el FMI lo prometo y entonces se acordarán quizás de la reforma neoliberal de las jubilaciones de un sector de los funcionarios públicos decidido por Lula en junio 2003 que provocó la salida de un sector del PT que luego creó el PSOL la CUT el sindicato y de alguna manera el movimiento de los sin tierra entraron en esa lógica apoyar a Lula y obtener de Lula concesiones por su gente pero no presionar desde las calles a Lula para ir más allá de sus intenciones y realmente romper con el neoliberalismo y al mismo tiempo en Europa el movimiento que era el más avanzado que era el movimiento italiano entró también en un gobierno el gobierno de Prodi que participó de la guerra en Afganistán y eso creó un desastre en el partido de la Fundación Comunista que entró en el gobierno Prodi y provocó una desarrollación muy importante y con gente del foro social italiano apoyando esa orientación y podría seguir la lista de este tipo de evolución entonces ahí yo diría es la falta de claridad sobre el instrumento que necesitamos entonces para mí relanzar un poderoso movimiento supone sacar las lecciones del foro social mundial y construir un nuevo movimiento mundial articulando movimientos sociales redes campañas y para mí también organizaciones políticas porque el otro carácter del foro social mundial es que no admitía a los partidos políticos pero en realidad los admitía a través de sus fundaciones eso era totalmente ambiguo y mentiroso supuestamente no estaban pero sí estaban y la social democracia estaba ahí influyendo en una orientación de no confrontación con el capitalismo global a pesar de un discurso aparentemente radical bueno ecuador para mí es la demostración de entonces hablé entonces del auge y de la caída del declive ecuador sí es un ejemplo para mí muy inspirador porque Corea era de alguna manera el producto de un movimiento muy fuerte de las movilizaciones de los pueblos indígenas del ecuador que lograron derrumbar a tres presidentes neoliberales en diez años y de alguna manera Corea que puede tener alguna característica común con Boric tenía él una voluntad de radicalidad al nivel de desafío no no tenía para nada claro el programa Corea no es un socialista y menos un marxista o un comunista pero quería sabía que había que enfrentarse al Banco Mundial al FMI a Estados Unidos a de alguna manera a la clase dominante local y que había que cambiar profundamente la Constitución y lanzó todas sus fuerzas en el tema de la nueva Constituyente claro bajo el ejemplo de Chávez de 99 y de Morales eso salió también en una en una cierta continuidad de experiencia radical previas en el en la cual Corea se inscribió y tuvo el coraje de expulsar al Banco Mundial de suspender el pago de la deuda después después de la auditoría y de enfrentarse a los acreedores venciéndolo fue una victoria muy fuerte y aumentó el gasto en educación en salud creación de empleo aumento del salario mínimo legal de 100% por ejemplo entonces fue el periodo de auge y de radicalización de Rafael Corea entre 2007 y 2011 y lo triste es que a partir de 2011 da un viraje abandona la idea de no explotar el petróleo en Amazonas el proyecto Yasuni ITT acepta aunque la constitución decía prohibía los OGM acepta a Monsanto y sus inversiones en Ecuador y otras concesiones y compromiso por el estilo rompiendo progresivamente con la política anterior y retomando deuda con el Banco Mundial etc. entonces la explicación allí es la falta de claridad programática y se transformó finalmente en la causa de su pérdida luego porque ahora su su sucesor Lenín Moreno traicionó totalmente pero de alguna manera sin traicionar de manera explícita porque ya Corea había de alguna manera iniciado de manera bien profunda el viraje bueno Paraguay Brasil sí sí claro el presidente Lugo en 2008 me pidió ayudar a lanzar una auditoría y Lula desde Brasilia se opuso totalmente toda la deuda de Paraguay es con Brasil es la represa Itaipú es una deuda de 17 mil millones de dólares contratada en consecuencia de un tratado firmado entre la dictadura de Stroessner y la dictadura militar de Brasil en el año 72 pero la burguesía brasileña considera Paraguay como casi su su jardín su lugar de producción de alimentos etcétera su lugar de inversión no sé si ustedes viajaron a Paraguay hay parte de Paraguay a la frontera donde el idioma impuesto por los sectores dominantes es el portugués no es el guaraní ni el español ellos se llaman los brasilguayos que dominan todo un sector del del país y el problema de Lugo es que no quiso realmente enfrentarse a a la derecha y hizo concesiones y finalmente la derecha cuando tú haces concesiones la derecha exige más más y más y termina si es posible con el impeachment es lo que entonces Lugo fue la víctima del impeachment y no hubo grandes movilizaciones porque ya había desilusionado a sus bases fue muy triste bueno entonces me preguntas Petro Amlo Boric Petro él viene con un discurso realmente radical al mismo tiempo sabemos que cuando él estuvo el alcalde de Bogotá no entró realmente en 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 conflicto fuerte hizo una gestión honesta no corrupta etcétera y hubo programa social ahora viene con un discurso radical pero prácticamente no va a enfrentarse a las clases dominantes locales es una decisión y no va a enfrentarse al imperialismo norteamericano él anunció que gracias al ejército norteamericano y a sus siete bases en Colombia va a luchar contra la deforestación y anuncia que los helicópteros de combate AUX van a servir a la lucha contra la deforestación y propone cambio de deuda por naturaleza es decir que critica la deuda pero dice si ustedes convierten sus acreencias en proyecto de reforestación aceptamos esa deuda convertida entonces eso es el proyecto cambio deuda por naturales y el FMI apoya totalmente y el BID a esa fórmula que hace parte de un greenwashing del capitalismo verde dar la impresión de cambiar todo para cambiar nada como decía en la película el guepard AMLO anunció casi la cuarta revolución transformación 4T la primera Benito la independencia luego Benito Juárez que anuló la deuda en 1861 luego la revolución mexicana de 1910 y luego Lazaro Cárdenas en los años 30 y la cuarta transformación él pero tampoco entra en conflicto con la clase dominante y no entrando en conflicto esa clase dominante ahora se reagrupa y la derecha hace 10 días logró movilizar gente en la calle AMLO había logrado movilizar gente dos meses atrás hace programas sociales real positivos pero no va más allá de programas sociales cuando habría que romper con el modelo incluso AMLO impone proyectos de modernización pero tipo el tren que pasa por el Istmo de Tehuantepec que era un proyecto tipo IRSA del Tren Maya hay el Tren Maya que es en Yucatán y hay el Istmo de Tehuantepec donde hay un corredor entre el Caribe Atlántico y el Pacífico son proyectos hace un siglo atrás de la burguesía y él lo hace y entra en conflicto con los zapatistas que lo denuncian entonces es una situación que genera también frustraciones bueno Boric imagino que han entendido mi mi evaluación de Boric que no tengo que desarrollar mucho conocen mucho más que yo la situación entonces me preguntaba si las limitaciones son exclusivamente políticas yo pienso que las limitaciones si son políticas es decir que realmente lo que dije son convencidos que no hay alternativa hablan de alternativa el pueblo quiere una alternativa y los apoya pero piensan que la alternativa real no es factible AMLO en comparación con Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas en los 30 nacionalizó el petróleo los ferrocarriles y distribuyó expropió 16 millones de hectáreas de tierra redistribuyendo a las comunidades indígenas entonces si eso es una transformación y la transformación de AMLO es una modernización del estado defendiendo un poco la empresa petrolera pero no restableciendo realmente el sector público de producción eléctrica y retomando control de otros sectores de la población entonces piensan que no hay alternativa y además toman siempre como ministro de finanzas gente que en su cerebro tiene el chip de una business school de Estados Unidos sus criterios son los criterios de la economía neoliberal y de los business school entonces estos jefes de gobierno pueden tomar gente de izquierda como ministro o ministro del trabajo de la igualdad de género de 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 la jubilación etcétera pero hay que mirar a quién elige como ministro de finanzas quién está a la cabeza del banco central eso es el criterio y es el criterio con la cual la burguesía también emite un juicio sobre si se puede tolerar o hay que enfrentarse pero el temor entonces de enfrentarse es terrible cuando es en un enfrentamiento yo yo no estoy hablando de tomar las armas y de ejecutar y y y de matar a los burgueses hablo de un enfrentamiento y ganar batallas políticas legislativas movilizando al pueblo en las calles para apoyar proyectos de cambio y este tipo de enfrentamiento si se puede ganar y hay en otra época yo acabo de escribir un artículo sobre Roosevelt como presidente en los 30 porque había una presión de la clase obrera norteamericana muy fuerte y porque había una crisis muy fuerte del capitalismo tomó medidas sumamente fuertes imposición del 90% de los ingresos altos y cancelación de deuda y entró en oposición brutal con la Corte Suprema de Estados Unidos entonces digo esto porque hay posibilidades en países del sur en países europeos en Estados Unidos de ganar enfrentamientos frente a al sector capitalista a la burguesía a la extrema derecha etcétera y es cuando no se lleva a cabo una verdadera batalla de ideas pero una batalla también en las calles gracias a las movilizaciones es cuando no se lleva esa batalla que la derecha empieza a ganar espacio y más espacio y todavía más espacio al nivel de solamente el último punto es tú me preguntabas sobre instrumentos puedo desarrollar en la segunda ronda pero para mí el tema del Banco del Sur hace parte de una alternativa porque tenemos que tener retomar el control de medios de producción y hay que retomar el control también del sector financiero y hay que dotar los países y los gobiernos de progresistas de una región que quieren una integración favorable a los pueblos ellos tienen que dotarse de un instrumento multilateral financiero y por ejemplo un Banco del Sur pero vamos por la segunda ronda gracias por su atención vamos a abrir la palabra para tres preguntas no sé quién quiere partir hola quería saber qué opinan ustedes sobre las limitaciones que tiene la democracia burguesa en resolver las problemáticas que tienen las personas hoy en día en esta etapa histórica en la que nos encontramos o sea yo creo que el factor común que está detrás de toda la política burguesa actual es la mantención de condiciones favorables para que se mantenga el capitalismo funcionando de forma óptica entonces usted mencionó por ejemplo las reformas que se hicieron en los Estados Unidos pero estas reformas después fueron desechas o sea el gobierno de Ronald Reagan privatizó todo no sé cuántas posibilidades abre las herramientas que nos entrega la clase dominante misma para cambiar nuestras condiciones materiales desde su experticia qué tan factible es avanzar a una etapa consolidada del socialismo más amigable con el medioambiente antes de la radicalización de la crisis climática qué opina de las alternativas llamadas aceleracionistas como la propuesta de Mark Fischer me está curioso la temática de este conversatorio cuando lo vi porque se habla del sistema de las deudas y yo veniendo de Puerto Rico pues lo tengo bastante claro pero entonces en Chile me parece un caso curioso porque en Chile históricamente o bueno desde finales de los 80 los niveles de deuda pública han sido súper bajos tan bajos que me impresionó cuando vi esos números especialmente en el 2007 nunca yo había visto que un país tuviera tan poco gasto es como que este gobierno es súper maceta no hay gasto público aquí pero entonces cuando se examinan los niveles de deuda privada de los hogares son altísimos es como se suscribe el poco gasto que tiene el Estado por el endeudamiento de los hogares entonces como eso cambia el panorama a la hora de luchar contra las deudas porque pues se habla por ejemplo de auditorías a nivel de Ecuador etcétera Puerto Rico Grecia cancelación de la deuda no me queda tan claro cómo se trabaja ese tema por ejemplo en un país como Chile y si hay casos parecidos al de Chile que hayan trabajado allá ese conflicto bueno mi pregunta refiere un poco a lo que ha tratado toda la charla pero quisiera hacerla de todos modos que yo siento que la crítica ecológica digamos no es tan obvia la relación que tiene con la crítica anticapitalista para la población que no está tan politizada o la población que no es de izquierda digamos entonces quisiera escuchar si pudiera referirse un poco a la relación entre ambas críticas bueno muchas gracias a los expositores y sobre lo mismo que preguntaba el compañero Puerto Rico así como se puede auditar una deuda y calificarla una deuda externa en un país y calificarla como ilícita es posible se ha hecho y qué consecuencias tendría estudiar la deuda interna y calificarla de ilícita gracias por la pregunta sobre la limitación de la democracia burguesa por supuesto yo la solución a la crisis capitalista global y por ejemplo a la crisis ecológica implica una ruptura completa con el capitalismo para mí es evidente entonces el capitalismo verde no va a resolver los problemas de la humanidad va a resolver a corto tiempo los problemas de las clases dominantes del capitalismo y prolongar su vida mientras va a acelerar la el camino hacia el abismo para la especie la especie humana entonces estoy en favor de la de la ruptura con el sistema capitalista hay limitaciones absolutamente evidentes de la democracia burguesa y además como mencioné no respetan como antes elementos que eran que eran conquistas el derecho de protesta el derecho de huelga el derecho de expresión esto ya progresivamente hay una tendencia muy clara a limitar al máximo concesiones que se dieron en un momento dado dentro del marco de transición democrática etc el segundo punto bueno puedo completar también diciendo que cuando hablo de construcción de poderosos movimiento social para mí es también autoorganización control ciudadano control obrero comité barrial comité territorial es uno de los problemas mayores de las grandes rebeliones de los cinco últimos años es que no surgen órganos de contrapoder órganos populares de contrapoder y entonces es muy importante una claridad política para tener en la mente de parte de los que actúan en los movimientos sociales para intentar estimular el surgimiento de nuevos órganos de democracia desde abajo a partir de la autoorganización de la gente respecto a la posibilidad de una transición ecosocialista etcétera pienso que no solamente hay una posibilidad pero es una necesidad absoluta realmente los elementos gravísimos de la crisis ecológica nos obligan a acelerar o a intentar acelerar la ruptura y entonces esto implica una opción socialista anticapitalista clara y por supuesto ecologista que implica una planificación de inversiones masivas para salir del modelo entonces no puede ser una construcción de alternativas locales que claramente son sumamente importantes pero no podemos limitarnos a expandir las iniciativas locales de circuito corto que son muy importantes porque también para romper con el modelo de producción de luz eléctrica a partir de energía fósil tienes que tener un plan de inversión de 20 a 30 años masivos para salir de todo al coche y construcción de ferroviarios y de transporte público interurbano necesitas una planificación masiva de inversiones financieras entonces hay que combinar lo local alternativas alternativas locales y la necesidad de tomar del poder al nivel de un estado para a partir del estado central planificar con participación popular en la toma de decisión y tener un plan de inversión masivo para romper con el modelo y crear otro tipo de relación de propriedade de producción de reproducción etc sobre la intervención del compañero de Puerto Rico es muy importante el tema de analizar bien las deudas de las clases populares y hacer propuestas claras y bueno tú vienes de Puerto Rico hay dos cosas que se hicieron en Estados Unidos durante la pandemia Biden anuló una parte anuló totalmente una parte de la deuda estudiantil suspendió el pago y luego anuló una parte lo que es cuestionado por acreedores y la justicia norteamericana está bloqueando la decisión de Biden pero Biden no suspendió la decisión Biden sabe perfectamente que si quiere impedir el retorno de Trump o de otro de la derecha el voto estudiantil que ha sido fundamental en la victoria de Biden en la no derrota total del partido demócrata en las elecciones intermediarias es la movilización de la juventud por eso incluso anuló la deuda espero hasta un mes antes de la selección de octubre para anular la deuda para mostrar a la juventud que si había hecho algo cuando en otro terreno no había había hecho poco y suspendió el pago de las deudas hipotecarias también entonces otra vez un estado capitalista del norte de alguna manera él no está para nada es claro que es un gobierno capitalista pero al mismo tiempo él toma algunas medidas para mantener su base social y tener una chance de reelección en las elecciones futuras entonces sí se puede anular deudas de las clases populares hay que analizar comparar y por ley hacerlo decir tal nivel de deuda arriba de tal nivel de ingreso hay que cancelarla había una propuesta legislativa de este tipo una ley en el parlamento griego antes de la victoria de Sirisa y fue un error de Sirisa de no aprovechar su mayoría para adoptarla Sirisa la depositó cuando era oposición y no la adoptó cuando era poder es una parte también de 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 la desorientación que hubo en la base de de Sirisa sobre las posibilidades de auditar identificar deudas ilegítimas odiosas etc mañana vamos a tener un taller sobre esto pero una deuda odiosa según la definición de una doctrina reconocida a nivel del derecho internacional una deuda odiosa es una deuda que ha sido contratada contra el interés de la nación o del pueblo o del estado entonces claro en la sociedad hay que haber una discusión que es contra el interés y es un debate político en la sociedad para decir esto es contra el interés hay cosas evidentes por evidentemente comprar armas para provocar un genocidio es contra el interés del pueblo pero podríamos añadir acumular deudas para rescatar a banqueros corruptos amigos de la clase política es también contra el pueblo contratar deuda masivamente para mantener el modelo fósil de producción de energía es contra el interés del pueblo pero es un debate en la sociedad demostrar que deudas contratadas por implementar tal o tal políticas o tal modelo es contraria al interés del pueblo y el segundo criterio es los acreedores no pueden demostrar que no podían saberlo hay una responsabilidad de los acreedores los acreedores tienen que analizar los proyectos y no pueden financiar cualquier cosa y cosas que van en contra del interés de la nación bueno en el caso del ecuador analizamos la deuda reclamada a ecuador y hemos demostrado que una parte muy grande era ilegítima el gobierno de rafael corea suspendió el pago de la deuda aunque tenía el dinero para pagarla pero dijo no veo por qué pagar seguir pagando una deuda ilegítima cuando mi pueblo necesita más inversiones sociales más gasto en la educación en la salud en la creación de empleo y suspendió el pago y venció a los acreedores yo podría mañana voy a desarrollar como logro ha logrado esa victoria y no hubo ninguna represal contra el ecuador lo que es muy importante bueno termino con esto gracias por su atención aplausos Gracias.